Son News al Día, una vista rápida de lo más destacado del acontecer turístico mundial. La medida de confinamiento decretada en varios países del mundo por el coronavirus está resultando bastante difícil para los más pequeños. Por lo tanto, psicólogos y especialistas recomiendan leerles cuentos como El Mago de Oz, Los Viajes de Gulliver, Peter Pan, Alicia en el País de las Maravillas y la historia interminable para activar su imaginación, permitiéndoles vivir aventuras en otros mundos sin salir de sus casas. Ante la posible presencia aún del coronavirus en una universidad de Japón, los graduandos asistieron a su ceremonia tradicional de manera virtual. Desde sus hogares, ellos mismos manejaron un robot vestido con toga y birrete, que también llevaba una tablet, donde aparecían sus rostros. Sus invitados también estuvieron presentes a través de una aplicación que permite realizar varias llamadas simultáneamente. Son News al Día, una vista rápida de lo más destacado del acontecer turístico mundial.